...de Toro Toro, para el mismo las brigadas del departamento, tanto bomberos como la unidad de gestión de riesgos, se han movilizado para poder colaborar, apoyar, se ha hecho sobrevuelos también juntamente con lo que es el viceministerio de defensa civil de Cochabamba, que nos han apoyado hacia el norte de nuestro departamento, pero ha sido controlado ayer aproximadamente 5, 5 y media de la tarde, es decir, se ha podido controlar estos fuegos. En este momento ya no se tienen estos incendios, pero cabe volver a recalcar que más de 40 hectáreas se han quemado aquí en el municipio de Arampampa y más de 15 hectáreas en el municipio de Toro Toro, pero también han sido afectados más de 4 huertos de frutales allá en Toro Toro han sido afectados por este incendio. Bueno, no se conoce exactamente el inicio de este incendio, que haya sido provocado posiblemente sea por algunas hermanas o hermanos potosinos mismo que haya suscitado, pero está en investigación esta situación. Se ha desplegado.